Ya, 2011, NEA BRS, BCN Studios, tío Es locura oscura el remedio que todo cura Una nota pura en el rap mi asignatura Es un 10, ya lo ves, el DJ mueve el crossfader Tú mueves los pies con este ritmo clave Traigo el jarabe en forma de nota de sol Teo un viaje gratuito a tomar por culo de Japón Con los de Hiroshima firma tu destino en mi doctrina Cabezas de asesinos en mi puta cima Mi psicólogo asesinó a tu riricacia Tu personalidad por ir de víctima Es casualidad ir de típica anfibia Que come 20 pollas al día sin fatiga Mata que en la consola y mira el ring No canto manca en el canto de sparring Escupo flemas hirviendo, estoy viendo tu congreso ardiendo La autonansia del mundo enriqueciendo tu oscuro aliento Te cocino a fuego lento Soy la Miss Amplash del restaurante más cool Soy el bombo clave del servicio más atípico Soy el viento mistral y tu poco serifull Soy el que del H y Satán, soy magnífico No estético, lo corroborarás cuando me veas con ropa del mercado Estoy en la vorágine de tus críticas malas Mientras sigas riéndote de mi cabrón Me da la fama Así que exclama el arma que apunta a mi cara Fumas una rama mientras hablas de venda Yo grado en una rama, cacareando contra hacienda Muchos prendas quieren partir al veía la nera No tengo pasaporte cabrón, esta parada no es la nuestra No, es la vuestra, mi muestra te muestra El que mostrando en sí dejo el guay se la cámara demuestra Les pongo un supositorio a tu puta boca Por el culo de tu piba que lo oyó en trombazoca Esto es hardcore, under, competio, club Somos lo que somos, no lo que quieras tú Rapper de YouTube Somos lo que somos, ya nada nos cambiará Rap por moda, nuestra moda nunca acabará Locos crónicos, lo hemos asumido Locura, amor, pasión por el rap, nuestro objetivo Somos lo que somos, ya nada nos cambiará Rap por moda, nuestra moda nunca acabará Locos crónicos, lo hemos asumido Locura, amor, pasión por el rap, nuestro objetivo Tío, que no sé dónde paro, cómo Cómo acabas cuando acabo de rimar palabras Cayo bocas, festiculan con esos orgasmos al escucharme En tu habitación, en tus sueños, donde intentas superarme Lo intentas, tu mente, tu conciencia, mi voz te penetra, cuéntenlo Todo con detalle, vengo de la calle, así de chula soy Con catorce tacos, me voy de mi casa Miquel y me busca la pasma, plasman Que soy una niñata, pero no una malcriada Y me lo tocan, los que dicen que vuelve a que notas Ellos no comprenden nada, siendo realistas Jamás la harán hablar por hablar, pa Que haz polémica, me conocen como Nea La oveja negra, una sobra amar Y macho, por decir de ancho, cantar rap, tío Ni tres meses, no me lo marco nada mal Ahora la acabo de desaparecer, a que me busquen, que os peten No me daré por vencida, con berres a mi lado De puta madre en cualquier esquina Toma nuevo tema, tu propia medicina Somos lo que somos, ya nada nos cambiará Rap por moda, nuestra moda nunca acabará Locos crónicos, lo hemos asumido Locura, amor, pasión por el rap, nuestro objetivo Somos lo que somos, ya nada nos cambiará Rap por moda, nuestra moda nunca acabará Locos crónicos, lo hemos asumido Locura, amor, pasión por el rap, nuestro objetivo Yeah, ver, resigné Este es el puto 2011, cabrones Sí, ve en estudios Locos crónicos, lo hemos asumido Un saludo, $10,000, cabrones